Con motivo del Día del Maestro, este 22 de mayo en las instalaciones de la 23 Zona Militar, el gobernador Mariano González Arrur y el general diplomado de Estado Mayor Federico Reinaldo del Pozo encabezaron la ceremonia de reconocimiento a docentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con un desayuno y actividades artísticas en las instalaciones militares. El comandante de la 23 Zona Militar, Reinaldo del Pozo, en su discurso alusivo expresó que la educación es la herramienta indispensable que contribuye al desarrollo humano, fortalece el espíritu de los hombres y genera convicción para ser personas de bien. La actividad docente representa una grave responsabilidad, ya que diariamente todos ponemos en sus manos la educación de nuestros hijos, convencidos que realizan una gran labor al buscar la transformación de ciudadanos que aprecien el diálogo, la tolerancia, la pluralidad, el respeto, la inclusión y sobre todo un profundo amor por su país, sus símbolos pláticos y un auténtico orgullo de ser mexicanos, de ser tlaxcaltecas. Dijo que las Fuerzas Armadas se suman con el Magisterio para impulsar el desarrollo nacional, fortalecer la democracia y consolidar la convivencia social armónica. Por su parte, el secretario general del CEN de sección 55, Ignacio Díaz Grande, destacó una de las cualidades para el Ejército y los docentes, que es la disciplina. Con lo anterior entendemos que van de la mano, pues si bien el docente busca formar ciudadanos capaces de poder generar competencias para la vida en base a una disciplina acorde, en el caso del Ejército se rinde el objetivo de tener en sus filas a los y a las mexicanas de excelencia, con ejemplo a seguir y una intachable imagen digna de nuestro Ejército mexicano. Manifestó el compromiso que tiene el Ejército y los docentes para un país más estable y en desarrollo. El delegado especial del CENTE, sección 31, Paulino Canumpacap, apuntó la trascendencia del Ejército mexicano debido a sus cimientos basados en ideales como esfuerzo, sacrificio y espíritu demócrata. Es de gran importancia que el Ejército y el Magisterio mantengamos vínculos fuertes, sólidos, como testimonio para la población de que tenemos la vocación y el compromiso de servicio a nuestra patria. Al igual que ustedes, también entregamos múltiples, enfrentamos múltiples adversidades, como la ingratitud, la desvaloración e incluso la detracción hacia nuestro trabajo y hacia nuestra tarea. El Ejército, al igual que el Magisterio mexicano, ha sido protagonista de cambios sustanciales en la vida de la nación. Hemos sido agentes de cambio social, hemos reconstruido la nación y tenemos el interés supremo de salir adelante y vigentes con el enorme compromiso de servir a México. Por último, señaló los convenios de colaboración con el Ejército mexicano, abanderamiento de escoltas, así como el apoyo en mantenimiento y mejoramiento de las instituciones educativas. El gobernador del estado, Mariano González Arur, degustó junto con autoridades estatales y federales de un desayuno acompañado de una gama de presentaciones culturales. Leonel López, Sistema de Noticias.